Cristiano, Lionel Messi y Neymar, nominados y la terna final al premio The Best que otorga la FIFA. Aquí están los números de noviembre del 2016 a junio, julio, junio prácticamente de 2017, el periodo que evalúa FIFA para entregar y terminar con esta terna. Ahí están los goles de Cristiano, que son menos de Messi, aunque en menos partidos. Y lo de Neymar, bueno, había que completar con alguien. Va a ser difícil que alguien pueda defender a Neymar. Ricardo, ¿es unánime? Sí, sí, para mí, Cristiano, no sé lo de Neymar, si te vas a la fialdad del número, entiendo el papel de Messi, yo me atrevo a pensar que la temporada del brasileño, la última en el Barça, por momentos fue más importante que la de Lionel Messi. Con todo el pichichi de Messi y tal, hay que recordar la temporada entera, ¿no? A Messi le alcanza, por la enorme calidad que tiene, para terminar con estos números. Pero en la trascendencia de ambos y en el peso específico a lo largo de toda la temporada, creo que hay momentos más importantes de Neymar que de Messi. Me atrevo a pensarlo. No importa porque no lo va a ganar ninguno de los dos, creo que está claro quién va a ser el ganador, pero para mí, si tuvieras que rankearlo, pondría al brasileño arriba que del argentino, yo. Y si empieza en noviembre la calificación de este premio, el Mundial de Club lo gana el Real Madrid, Cristiano, hace goles, luego gana también la Champions, le gana la Liga, a nivel de equipo, porque la evaluación entiendo que es logros personales y colectivos. O sea, a nivel colectivo es inigualable lo que hizo Cristiano. Ahora, pero sigo escuchando, Héctor, semana con semana, durante todo este semestre de 2017, un poquito más ya, que Messi es el mejor del mundo. Ya no lo es, no lo fue, no lo... A ver, en cuanto a Messi entrega un buen partido, y de inmediato recuerden que sigue siendo el mejor del mundo. Ahorita lleva nueve goles en cinco partidos. Pero no podemos olvidar que, a ver, el talento, la habilidad, la capacidad... No lo pierde, no. Y las cualidades que tiene Messi no las tiene ningún otro jugador en el mundo. Entonces, por eso lo hace el mejor jugador del mundo, que no haya tenido un año... No tuvo un año para competir con Cristiano, no. Claro, para competir con Cristiano, que además fue... Pero no lo tuvo. Ya Messi. Dice los goles. ¿De quién? De Messi. Terminó marcando dos más que Cristiano. Está bien, pero en cuatro. Volvemos a la polémica de siempre. ¿Es tema individual o es tema de qué títulos ganas? Pero acuérdate... Porque ahí sí, los del Madrid debería ser terna, única y exclusivamente de jugadores del Madrid. Acuérdate de los criterios que se establecen. Es qué tanto pesa el jugador también en su equipo para llevarlo a las necesidades. Los dos. No, pero discúlpame, pero Cristiano lo terminó pesando mucho más que Real Madrid. Pero la trascendencia de uno y otro para los objetivos que consigues... Terminó siendo mucho más trascendente que Cristiano. Claro, pues supuesto. En este periodo, sí. Cuando la historia haga un balance de los dos, que ya en cinco años, seis años ya no estén los dos jugando, te aseguro que Messi va a estar arriba de Cristiano. Mario, están ninguneando a Messi, Mario. No, no, no. Le toca defender al argentino. Te puedo concluir algo. Para mí, por supuesto, Cristiano, el más contundente, el goleador implacable, el mejor futbolista de muchísimo tiempo es Messi, y lo seguirá siendo. Y el futuro de ambos es Neymar. Pero en este periodo, ¿quién es? En este periodo, el más contundente es Cristiano, sin duda. El mejor futbolista por siempre es Messi. Es el que va a premiar. En el fútbol, como futbolista, no va a haber nadie en mucho tiempo. Y Neymar en el futuro. Para ambos, para Quintana. Neymar es el futuro. Y lo de Neymar, aquella remontada que decías contra el PSG. Y particularmente esa señal, que es para muchos la que enmarca la temporada del Barça, porque es una temporada en conjunto pobre del FC Barcelona. Gana un título, el de Copa del Rey, el menos trascendente, hablando de la palabra trascendencia que tiene la temporada. El momento de la temporada, la marca la remontada con el PSG. Y la remontada con el PSG la encabeza Neymar. Incomplicidad con el árbitro. De hecho, Lionel Messi, si tú ves los 180 minutos contra el París y los 180 después contra la Juve, las últimas dos series de Champions, Messi pasa desapercibido. En cuatro partidos. Y en selección, en ese periodo, Neymar, ¿eh? Sí, en selección de Neymar, sí es. Ahí no se nos puede quedar de lado lo que ha hecho con Brasil en la eliminatoria. Pero Cristiano alcanza a meterse a la final de Copa Confederaciones, ¿no? Como haya sido. Y termina estando ahí. Ah, con un torneo ahí. En ese mismo periodo, pero está bien. Pero, Duana, arrastras el título europeo y luego lo llevas a una final de Copa Confederaciones. Es decir, la inercia de Cristiano sigue ahí, ¿no? Hoy es líder de goleo de la eliminatoria en Europa, que también cuenta en parte de ese periodo. La final de Alemania-Chile, sí. Pero el tercer lugar lo gana Portugal. Eso fue bueno, Alemania-Chile. Ya Portugal sin Cristiano, porque ya se había ido. Entonces, Dionisio, ¿para qué la parafernalia de la ceremonia y una ternita y te lo entré? Te lo dije al mediodía y te lo reitero ahora, esa ternadora debe existir. Simplemente debieron haber puesto a Cristiano, porque los otros no tienen en este momento, déjate de los números, sino no influyeron en su equipo para poder llegar a lo que sí influyó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Y ahí era la pregunta, Mario. ¿Por qué no está Buffon? ¿Por qué no está Marcelo? ¿Por qué no está Modric? No, no tiene nada que ver con esos hombres. ¿En este periodo? Absolutamente. ¿Perdón? No, no, yo creo que Modric sí pudiera entrar perfectamente en el lugar de Neymar. Marcelo, Marcelo, Marcelo igual es el mejor jugador del Real Madrid después de Cristiano Ronaldo. Y es más, el propio Kroos pudiera, ¿y por qué no va a pensar hasta en Casemiro? A ver, pero Mario dice que no. ¿Por qué, Mario? No, pues, estaba escuchando a mis compañeros, nada que ver, están lejos. Hay niveles, hay niveles en el fútbol, hay niveles de rendimiento, hay niveles de goles, hay niveles de calidad. Y en este momento están por fuera de estos tres. Lo que es un hecho es que son premios, tanto este como el del Balón de Oro, que sí se terminan cerrando a la élite del fútbol, a los equipos que terminan ganando, que son populares, que reflejan. Y que no tendría que necesariamente ser así, porque no se estipula que tengas que ganar cosas con tus clubes. Tienes que ser el mejor futbolista, y tú podrías ser el mejor futbolista en una liga que pase un poco más desapercibida, pero que tu talento te permitiera competir. Acá ni nos enteramos, ¿no? Suelen ser los tres de toda la vida. Los mediáticos, los populares, los que sabes que te van a rendir a cierto nivel, te van a entregar cierta corta de goles. ¿Por qué no está Modric ahí en lugar de Neymar? ¿Por qué no es mediático como Neymar? Van a jugar hasta cierta instancia de los torneos más importantes, y por tanto te van a justificar su presencia todos los años. ¿Pero dice Ricardo el nombre o el equipo? Porque hoy, por ejemplo, si mandamos aquel Napoli de Maradona a la actualidad, Maradona podría competir, podría estar. Sí, sí, desde luego, pero... Por estar en el Napoli, a lo mejor ahí sí entra la exaterra. Tiene que ver tanto lo mediático del futbolista como la popularidad en este caso de los equipos. Cierto es que en los últimos diez años los han monopolizado Messi y Cristiano Ronaldo. Y se va a empatar con Cristiano Ronaldo y de repente se mete. ¿Algún candidato a la terna en Bayern? Pero no, no, no. Si es para Neymar, para Neymar, para Griezmann. Ojalá, no, 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 no. El de contarle a los nietos, ¿alguna vez estuve en una terna con esos dos monstruos? Yo iba de comparsa porque no se va a ganar. Como Griezmann. Pausa, ya venimos. Al volver, los mejores goles del año. Los diez nominados al Puskas. A ver si nos ponemos de acuerdo cuál debería. No nos vayamos por el momento en que es el estadio, el escenario, lo que vale para ti. Dicho lo anterior, ¿cuál es el que debe ganar? Discúlpame, pero a ver, hay cuatro criterios para escoger al mejor gol. No, sí, no, 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 hay que establecerlo. En la manga como mago, abogado. No, 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 hay que establecerle a la gente criterios que va a utilizar FIFA o... Comprometete, comprometete. No, 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 son criterios... El abogado Estrada, a ver. No, comprometete, comprometete. No, 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 me voy a comprometer, pero quiero establecerle a la gente estos criterios, ¿no? Uno es la estética, que puede ser tiro libre, chilena, todo lo que... Varios tienen ese... Todos tienen la estética, me da la impresión. El otro es la instancia del partido. Eso es el segundo criterio y es para FIFA el más subjetivo. Y en ese aspecto no todos tienen eso. No compite nadie contra el de Champions. Exacto. Final del Champions, claro. El otro criterio termina siendo, por supuesto, la ausencia del factor suerte. Por ejemplo, en el de Avilés, el factor suerte no existe ahí. Es 100% crédito de Avilés. ¿No toma en cuenta la FIFA que es un fútbol de asociación esto? Sí, claro. Ah, bueno, porque si es de asociación... Y el último punto es el juego limpio. Es decir, que el jugador que haya metido el gol no haya sido expulsado, no haya tenido mal comportamiento. Basado en... ¿En ese partido o en el año o cómo? No, 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 en ese partido. En ese juego. Dicho el choro anterior, abogado Estrada, por lo cual se va a decidir. Que haya pensado bien, que no haya hecho ningún baile ridículo. El portero, por ejemplo, que no se haya quitado la playera. El portero que hace el gol se manda después un bailecito. El portero que le quita puntos. Después de todo eso, al margen de la instancia del partido, que sí pesa, aún así me quedo con el de Manzuki. Porque no toca la pelota. Son cinco toques y no toca la pelota el césped. Mario, me voy con el de Las Palmas, con el de Guateng. Guateng, 1-1. Héctor. Yo digo que como fútbol, la asociación, el del Celtic está inmejorable. Y como acción individual de un futbolista que quieres premiar por su ejecución técnica, perfecto el de habilidad soltada. Ahora, el del Celtic, ¿a quién se lo das? Al que concluye la jugada. Es el que menos mérito tiene, porque tendrás que elaborar. Ahí se la das al equipo. Le queda de frente al arco. Van tres opiniones distintas. Uno, uno, uno. El gol Puskas es el mejor gol. Como se ha elaborado, es el mejor gol. Manzuki, 2-1. 2-1. Para mí, Avilés. ¿En serio, Avilés? Para mí, Avilés. 2-2. Mario, me faltó rival y es el área. Así que tú decides entre Manzuki y Chua, Avilés. No, Avilés. Avilés, listo. Los del medio. Bien, Mario. Los del medio levantamos la mano. Están jugando para la gente. ¿Qué hace Avilés? Tribuneros, tribuneros. Tribuneros. No, pero el de la iglesia es colectivo acá, Avilés. ¿Qué hace? Con la gente. Con usted que empecé diciendo, no importa la instancia ni el partido. No lo pelan, pero es golazo. El premio Puskas se ha hecho en el Jalisco, imagínense. Bueno, volvemos a punto. Ah, con un torneo ahí. En ese mismo periodo, pero está bien. Pero bueno, arrastras el título europeo y luego lo llevas a una final de Copa Confederaciones. Es decir, la inercia de Cristiano sigue ahí, ¿no? Hoy es líder de goleo de la eliminatoria en Europa, que también cuenta. La final fue con Chile, ¿no? En parte de ese periodo. La final fue con Chile, ¿no? La final fue con Chile, sí. La final fue con Chile, ¿no? Pero el tercer lugar lo gana Portugal. Eso fue con Alemania Chile. Ya Portugal sin Cristiano, porque ya se ve ahí. Claro, exactamente. Entonces, Dionisio, ¿para qué? La parafernalia de la ceremonia y una terna y te lo entré. Te lo dije al mediodía y te lo reitero ahora, esa terna no debe existir. Simplemente debieron haber puesto a Cristiano, porque los otros no tienen en este momento, déjate de los números, sino no influyeron en su equipo para poder llegar a lo que sí influyó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Y ahí era la pregunta, Mario. ¿Por qué no está Buffon? ¿Por qué no está Marcelo? ¿Por qué no está Modric? No, no tiene nada que ver con esos hombres. ¿En este periodo? Absolutamente, perdón. No, no, yo creo que Modric si pudiera entrar perfectamente en lugar de Neymar. Marcelo, Marcelo, Marcelo igual en el Real Madrid. Y es más, el propio Kroos pudiera, ¿y por qué no va a pensar hasta en Casemiro? Pero Mario dice que no, ¿por qué, Mario? No, pues, estaba escuchando a mis compañeros, nada que ver, están lejos. Hay niveles, hay niveles en el fútbol, hay niveles de rendimiento, hay niveles de goles, hay niveles de calidad. Y en este momento están por fuera de estos tres. Lo que es un hecho es que son premios, tanto este como el del Balón de Oro, que sí se terminan cerrando. Cristiano, Lionel Messi y Neymar, nominados y la terna final al premio The Best que otorga la FIFA. Aquí están los números de noviembre del 2016 a junio, julio, junio prácticamente de 2017, el periodo que evalúa FIFA para entregar y terminar con esta terna. Ahí están los goles de Cristiano, que son menos de Messi, aunque en menos partidos. Y lo de Neymar, bueno, había que completar con alguien, va a ser difícil que alguien pueda defender a Neymar. Ricardo, ¿es unánime? Sí, sí, para mí, Cristiano, no sé lo de Neymar, si te vas a la fialdad del número, entiendo el papel de Messi, yo me atrevo a pensar que la temporada del brasileño, la última en el Barça, por momentos fue más importante que la de Lionel Messi. Con todo y el pichichi de Messi y tal, hay que recordar la temporada entera, ¿no? A Messi le alcanza, por la enorme calidad que tiene, para terminar con estos números. Pero en la trascendencia de ambos y en el peso específico a lo largo de toda la temporada, creo que hay momentos más importantes de Neymar que de Messi. Me atrevo a pensarlo. No importa porque no lo va a ganar ninguno de los dos, creo que está claro quién va a ser el ganador, pero para mí, si tuvieras que rankearlo, pondría al brasileño arriba que del argentino, yo. Y si empieza en noviembre la calificación de este premio, el Mundial de Club lo gana el Real Madrid, Cristiano, hace goles. Luego gana también la Champions, le gana la Liga, a nivel de equipo, porque la evaluación entiendo que es logros personales y colectivos. A nivel colectivo es inigualable lo que hizo Cristiano. Pero sigo escuchando, Héctor, semana con semana, durante todo este semestre de 2017, un poquito más ya, que Messi es el mejor del mundo. Ya no lo es, no lo fue, no lo... A ver, en cuanto a Messi entrega un buen partido, y de inmediato recuerden que sigue siendo el mejor del mundo. Ahorita lleva nueve goles en cinco partidos. Pero no podemos olvidar que, a ver, el talento, la habilidad, la capacidad... Ya no lo pierden. Y las cualidades que tiene Messi no las tiene ningún otro jugador en el mundo. Entonces, por eso lo hace el mejor jugador del mundo. Que no haya tenido un año... No tuvo un año para competir con Cristiano, no. Claro, para competir con Cristiano, que además fue... Pero no lo tuvo. Ya mencioné. Dice los goles. ¿De quién? De Messi. Terminó marcando dos más que Cristiano. Está bien, pero en cuatro. Volvemos a la polémica de siempre. ¿Es tema individual o es tema de qué títulos gana? No, 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 pero acuérdate... Porque ahí sí los delgarientes... Debería ser terna, única y exclusivamente de jugadores del Madrid. Acuérdate de los criterios que se establecen. Es qué tanto pesa el jugador también en su equipo para llevarlo a las necesidades. Los dos, los dos. No, pero discúlpame, pero Cristiano lo terminó pesando mucho más en Real Madrid. Pero la trascendencia de uno y otro para los objetivos que persigues... Terminó siendo mucho más trascendente de Cristiano que Messi. En este periodo, sí. Cuando la historia haga un balance de los dos, que ya en cinco años, seis años ya no estén los dos jugando... Te aseguro que Messi va a estar arriba de Cristiano. Mario, están ninguneando a Messi, Mario. No, no, no. Le toca defender al argentino. Te puedo concluir algo. Para mí, por supuesto, Cristiano, el más contundente, el goleador implacable, el mejor futbolista de muchísimo tiempo es Messi. Y lo seguirá siendo. Y el futuro de ambos es Neymar. Pero en este periodo, ¿quién es? En este periodo, el más contundente es Cristiano, sin duda. El mejor futbolista por siempre es Messi. Es el que va a premiar. En el fútbol, como futbolista, no va a haber nadie en mucho tiempo. ¿Y Neymar en un futuro? Para ambos, para quitar ambos. Neymar es el futuro. Y lo de Neymar, aquella remontada que decías contra el PSG. Particularmente esa señal que es para muchos la que marca la temporada del Barça, porque es una temporada en conjunto pobre del FC Barcelona. Gana un título, el de Copa del Rey, el menos trascendente, hablando de la palabra trascendencia que tiene la temporada. El momento de la temporada, la marca la remontada con el PSG. Y la remontada con el PSG la encabeza Neymar. En complicidad con el árbitro. Pasa de no. De hecho, Lionel Messi, si tú ves los 180 minutos contra el París y los 180 después contra la Juve, las últimas dos series de Champions. No pasó nada. Messi pasa desapercibido. No grave. En cuatro partidos. ¿Y en selección? Desapercibido. ¿En ese periodo, Neymar es? Sí, en selección Neymar, sí es. Ahí no se nos puede quedar de lado lo que ha hecho con Brasil en la eliminatoria. Pero Portugal, ojo, que quedó tercer lugar Portugal. Cristiano alcanza a meterse a la final de Copa Confederaciones, como haya sido. Y termina estando ahí. A la élite del fútbol, a los equipos que terminan ganando, que son populares, y que no tendría que necesariamente ser así, porque no se estipula que tengas que ganar cosas con tus clubes. Ojo, tienes que ser el mejor futbolista, y tú podrías ser el mejor futbolista en una liga que pase un poco más desapercibida, pero que tu talento te permitiera competir. Acá ni nos enteramos, ¿no? Suelen ser los tres de toda la vida. Los mediáticos, los populares, los que sabes que te van a rendir a cierto nivel, te van a entregar cierta cuota de goles. ¿Por qué no está Modric ahí en lugar de Neymar? ¿Por qué no es mediático como Neymar? Van a jugar hasta cierta instancia de los torneos más importantes, y por tanto te van a justificar su presencia todos los años. ¿Pero dice Ricardo el nombre o el equipo? Porque hoy, por ejemplo, si mandamos aquel Napoli de Maradona a la actualidad, Maradona podría competir, podría estar. Sí, sí, desde luego, pero... Por estar en el Napoli, a lo mejor ahí sí entra la desaterna. Tiene que ver tanto lo mediático del futbolista como la popularidad en este caso de los equipos. Entonces, que los últimos diez años los han monopolizado Messi y Cristiano Ronaldo. Y se va a empatar con Cristiano Ronaldo.